Bienvenido a la comunidad de emprendimiento de los TIC más grandes del país. Nosotros ya hicimos lo más difícil. Labramos el camino y sembramos ideas que están floreciendo. Construimos un ecosistema emprendedor autosostenible. Creímos que vale la pena soñar. Entendimos que el 29% es trabajo y el 1% es la idea. Perseguimos nuestra libertad y entendimos que hay más de una manera de hacer las cosas. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. 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 Bienvenido. 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 Bienvenidos. Bienvenido.